Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó cuatro requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8, 31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14, 26 Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 27 El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 33 Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, en vivo, desde la ciudad de Austin, Texas. Éxodus, escuela de discípulos. Paz con ustedes Vamos a orar Bendito Rey Señor Dios Todopoderoso y Eterno, que vives y reinas por todos los siglos. Muchas gracias por este día que nos das, y nos permites estar aquí, para venir y escuchar tu palabra una vez más. Señor, mientras cada uno es unificado en ti y en tu palabra por medio del Santo Espíritu, cuerpos, almas y espíritus como uno solo, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, contigo y entre nosotros, para que así, Señor, se pueda vivir la perfecta vida en armonía que tú nos diste. Gracias, en el nombre de Jesús, por este privilegio que nos has dado de conocerte y de escuchar tu voz, y de que tú vivas en nosotros y nos hayas hecho tu templo y tu morada. En el nombre de Jesús, me encomiendo yo y tu pueblo para caminar de tal manera, muertos a nosotros mismos y negados a nosotros mismos, para que tu espíritu viva por causa de la justicia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén Paz con cada uno ¿Cómo están? Bien bendecidos Vamos a seguir trabajando en lo que estábamos trabajando ¿Qué era eso? ¿Cómo va la llanza por el Espíritu? ¿Buena? ¿Mala? ¿Más o menos? ¿Nada? ¿Mucho? Recuerda que eso es como hijos de Dios Esa es nuestra vida No podemos caminar en el Evangelio Y no ser guiados por el Espíritu La llanza por el Espíritu O guiados por el Espíritu de Dios Es primordial en este camino Esta es una de las causas por la cual La religión hoy en día existe Porque los hombres eligen ¿Qué hacer y qué no hacer para entrar al Reino de los Cielos? El Reino de los Cielos es de Dios No es asunto de los hombres el escoger ¿Qué hacer o qué no hacer? Para entrar en Él Es asunto del Padre Él nos dio un camino Nos dio su palabra y nos dio la vida Para que de esta manera Nosotros pudiésemos caminar de la manera en que Él Lo estableció Y la única manera que nosotros como hijos de Dios Podemos caminar y entrar Y habitar en Él Es por medio de la llanza del Espíritu Santo ¿Sí? ¿Se los he dicho antes? Bueno Es la única manera No hay excepciones No hay vueltas de hoja No hay una manera diferente En la cual tú puedas entrar Como te dije antes El Espíritu Santo conoce el camino a la perfección ¿Sí? Porque Él y el camino son uno Nosotros éramos un pueblo inmundo Que por su gracia nos concedió el entrar a su reino No conocemos el camino a la perfección Sino que guiados por el Espíritu Santo Vendremos a ese conocimiento Pero únicamente los que se dejan guiar Y se niegan a sí mismos Para que el Espíritu Santo trabaje en ellos Y los guíe Van a encontrar ese verdadero camino ¿Sí? No es un camino donde tú como hombre puedes hacer cosas Donde tú como hombre eliges lo que tienes que hacer Donde tú apruebas lo que tienes que hacer Donde tú decides cómo Es un camino donde tú te niegas a ti mismo Para que de esa manera puedas hacer la voluntad del Padre No vienes o no eres traído a Cristo Para decirle a Cristo Cómo las cosas en su reino Tienen que ser hechas ¿Sí? ¿Crees tú que como hombre le puedes decir al Maestro En tu reino las cosas se están haciendo mal Tienen que hacerse de esta manera? ¿A que no? Estaría muy Entonces tendrías que haber estado todo allá Cuando el cielo y la tierra fueron creados Cuando el plan de todo esto fue destinado Y fue hecho Para que te hubieran tomado en cuenta Si cuando eres el que crea el plan Estás ahí Pero cuando eres parte de la creación No te toca más que Cierra la boca Obedeces De acuerdo al propósito que fueron creados Según el plan que te dieron ¿Nos entendemos? Nos quedamos en la segunda de Corintios Capítulo 3 Versículo 17 Vamos a ir trabajando con esta guianza Pero Como te lo he dicho antes Si tú te entregas A la guianza El Evangelio va a ser bien deleitable Si tú te resistes a la guianza El Evangelio va a ser muy difícil Para ti Y gravoso Te lo digo de esta manera Para que Cuando te suceda una u otra Ya sepas que estuviste avisado ¿Quieres que tu Evangelio sea un deleite? Niégate ¿Quieres que tu Evangelio sea un total Sufrimiento? No te niegues ¿Sí? Haz las cosas conforme tu voluntad Y tú vas a mirar Qué haces de tu vida ¿Sí? ¿Han mirado lo que hicieron Con su propia forma de conducta Cuando ustedes Tomaron y han tomado Sus propias decisiones Y ustedes eligen Lo que tienen que hacer Entre bueno y mal Y lo que tú Consideras lo correcto Lo eliges ¿Ha mirado? ¿Qué consecuencias te trajeron Cuando tú has tomado Tus decisiones? Toma consejo Toma consejo de allí Y entrégate al Espíritu Para que Él Te dé O te enseñe Lo que tienes que hacer Y de esa manera Te evites las consecuencias Malas ¿Sí? Para eso te fue dado La llanza del Espíritu Para que tú Lo escuches Y obedezcas lo que te dice Porque Él conoce No solamente una cosa Conoce todo alrededor de ti Todo lo entorno Todo lo que va a venir No solamente mañana Sino años después de mañana ¿Sí? Entonces tu vida Está siendo planeada De tal manera Que aún a los años Adelante de ti Para que tú no sufras No tengas consecuencias Si tú quieres caminar Tu vida a ciegas En tu propia voluntad Haciendo lo que crees Que es crudente Y correcto Sin saber lo que mañana Pasado O un año después Te espera Dale Yo te aconsejo Déjate guiar Por el Espíritu Entrégate a Él Puedes confiar En Él Tu vida Y te la va a traer Con grandes recompensas Él te ama Y no está buscando Tu destrucción Sino que tú Habites con Él Eternamente ¿Nos entendemos? Segunda de Corintios 3.6 3.16 Perdón 17 Dice Pero cuando se conviertan En el nombre del Señor Jesús Pero cuando se conviertan Al Señor El velo se quitará Porque el Señor Es el Espíritu Y donde está El Espíritu del Señor Allí hay libertad Por tanto Nosotros todos Mirando cara A cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu del Señor ¿Sí? Vamos a mirar Esos tres versículos Y vamos a seguirle Igual con el cuatro Según O simplemente Buscamos maneras De entender La separación Que existe Entre el Espíritu Y letra Para eliminar Así la religiosidad Porque Mientras tú No seas guiado Por el Espíritu Si tú no eres guiado Por el Espíritu Y tú estudias la Biblia Lo único que tienes Es religiosidad O religión No a Cristo ¿Sí? Y emociones Eso es lo que queda Nada más Porque normalmente Se estudia la Biblia Y se tienen emociones El hombre se emociona Y dice que ya tiene a Cristo No Estamos hablando De una guianza natural De una forma de vida real Y verdadera Manifestada en cada uno De los hijos de Dios Este camino Se los he hecho antes Y por eso Estamos estudiando La guianza del Espíritu Porque es un camino espiritual No se puede vivir en carne No se va a vivir en carne No se logra vivir en carne Y cualquiera Que lo quiera practicar En la carne No lo va a alcanzar Para eso Ya tienen mucho testimonio De gente Que por años Ha buscado vivir Este evangelio En la carne So el propósito De que tu evangelio Sea real Únicamente existe En la entrega De tu corazón ¿Ok? Y entregarlo Y mantenerlo entregado Versículo 16 Dice Cuando se conviertan Al Señor El velo será quitado O se quitará ¿Te acuerdas? Que es convertirse En pocas palabras Convertirse es Dejar de hacer lo malo Esa es una conversión ¿Cuándo el velo Le es quitado a una persona? Cuando deja de hacer lo malo Entonces va a decir ¿Pero por qué Por qué razón Aunque no he dejado Todo lo malo Aunque de vez en cuando Peco ¿Por qué razón Todavía alcanzo A ver las cosas? Sí Porque Dios es misericordioso Y Él permite Que Se puedan ver Por lo que tanto Que tú tienes de fe Recuerda que Lo que Dios hace en ti Lo hace basado En la medida de fe Que tú tienes Entonces si tu fe Está basada En un porcentaje De vida de santidad Es lo único Que obtienes Si tu fe Está basada En un 50% Un 50% De santidad Obtienes Si tu fe Está basada En un 75% De acuerdo a la fe De cada uno Así le es hecho Entonces si tu fe Es 75% Tu santidad Va a ser 75% Si tu fe Es 90% Si tu fe Es 100% Tu santidad Va a ser al 100% O 90% Esto es bien importante Porque De acuerdo a la medida De fe Que cada uno tenga Es la santidad Que va a obtener Porque no te va a dar Más Porque simplemente No Gracias Porque simplemente No tienes más Es todo lo que Estás pidiendo Leyeron atrás De acuerdo a tu fe Te va a ser hecho Y entonces Lo que yo Está buscando Es que tu fe Sea subida De tal manera Al 100% Tu la puedes subir Porque tu eliges Que crees Y que no crees Tu eliges Cuando crees Y cuando no crees Entonces Lo único Que tienes que hacer Es enfocarte A todo el tiempo Creer Y no No se trata De creer Con tus ojos O creer Lo que ves Porque si tu miras Bueno yo pienso Que Aquí si Va a funcionar Porque estas haciendo Los pasos De que Eso si va a suceder Fe es la certeza De lo que se espera No 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 la convicción De lo que se ve Es la convicción De lo que no se ve No la convicción De lo que se ve La gente se equivoca Mucho Y piensa que tiene fe Porque tiene convicción De lo que está viendo Si tu piensas Que eso es fe No es fe Si tu tienes convicción De lo que ves Y tu dices Yo creo Porque lo estas viendo Porque De acuerdo a la manera Que estas viendo Tu crees Que te va a suceder Eso no es fe Esa es fe Como Tomás O sea no ver No creer Pero como esta viendo Esta creyendo Como le dijo Al A Natanael Si no mal recuerdo Crees Porque te dije Que te vi Cuando estabas Abajo de la higuera Cosas más grandes Que estas verás Si Entonces Hay que tener Mucho cuidado Y que te asegures Que tu fe No este basada En lo que tus ojos Están viendo Porque cuando tu ves algo Te sientes seguro De que va a suceder ¿Verdad? ¿Por qué? Y luego dices No yo tengo mucha fe Que va a suceder ¿Por qué? Porque tu ya estas mirando El proceso De que si Va a suceder Eso no es fe Fe es la convicción De lo que no se ve No la convicción De lo que se ve Hagan una clara Separación en eso Porque si tu Te fijas En tu vida santa Y tu te fijas En tus acciones Y tu dices No yo creo que si voy a alcanzar La santidad Por lo que estas viendo En ti Eso no es convicción Eso no es convicción En lo que no se ve Es convicción En lo que estas viendo La santidad A ti viene Porque Jesús Te hizo así La perfección Viene es porque Jesús por su sacrificio Te hizo así Entonces De esa manera Cuando la conversión Viene Cuando tu te conviertes Por fe en el Señor Entonces Eso ocasiona Que toda la iniquidad Sea quitada Si Cuando viene La conversión real Cuando viene La conversión real Por mucho tiempo La conversión Se ha enfocado En métodos terrenales Y aún en el cristianismo Vienen a Cristo Toman su oración De fe O hacen su oración De fe Y se convierten Pero está muy basada En que van dejando El pecado Pues Poco a poco Por muchos días He estado Ahora si que Peleando Para que esta conversión Sea real Pero el problema Como lo tienen La costumbre De querer hacerlo En sus fuerzas Eso les lleva A que la conversión No es real Porque están peleando Para dejar el pecado Para ya no hacerlo más Entonces Están haciéndolo De la manera difícil De la manera dura Lo están haciendo Y por eso El camino Se siente así Bien difícil Bien duro Porque lo están haciendo De la manera incorrecta Están peleando Equivocadamente Por causa de las prédicas Por causa de su deseo De realmente Ponerle corazón Y apartarse del pecado Eso ocasiona Que estén luchando En su propia carne ¿Cuál es la manera Real y efectiva Para que tu conversión Sea de un solo? Y lo hemos estudiado antes Nacer del Espíritu es buena Pero hay un Hay un asuntito antes Para nacer del Espíritu En cuanto a fe Se refiere Escritura Que tú puedas Apoyarte Que sea tu ancla Una escritura Que sea tu ancla Para que tú digas Por esta causa Yo soy una nueva criatura Por esta causa Yo me he convertido Al Señor Por esta causa Sé y estoy seguro De mi conversión Y no es por métodos Carnales No es por mis ayunos Ni por mis oraciones Ni mis esfuerzos Para dejar de pecar Cuando crees ¿Qué? Creer es una cosa Pero que crees ¿Cercas? Que he muerto Adivinanzas Pero ahí va Que he muerto Fíjate Para que tu conversión Sea genuina Tú tienes que creer ¿Cuál es tu ancla? Le voy a amar Anclas Porque ustedes saben Que cuando En el mar Sueltan el ancla Los barcos Ahí se quedan Cosa curiosa El mar se mueve Pero el barco Está allí Y se agita Con olas A la derecha A la izquierda Pero el mar Está allí Les voy a amar Anclas A los versículos Claves Que te dan A ti El privilegio De mantenerte Afirmado Por ejemplo Fíjate Nosotros hemos hablado Mucho de la vida Santa Y tú te has esforzado En parte En tus propias fuerzas Y eso te ha ocasionado Bastantes derrotas No El Señor no quiere Que sea de esa manera Porque si no Vas a seguir Luchando Equivocadamente Luchando en la carne Es muy Es muy Es muy Cansado Luchar en la carne A diferencia de En el espíritu Porque es un camino Del espíritu En la letra Tú luchas en la carne Si Porque sabes Los mandamientos Pero este camino No puede ir en letra Tiene que ir en el espíritu Y tiene que ir Acompañado de la fe Tú crees Que has muerto Y has sido crucificado Con Cristo En la cruz del Calvario Tú crees Que tu cuerpo de pecado Está muerto Y eso te trae Una conversión real Y no solamente Te trae una conversión real Sino que te mantiene En una conversión real O sea Ocasiona que tus frutos Sean únicamente Frutos de justicia Porque todavía existen Bastantes frutos De iniquidad Que están saliendo Más Por causa De la naturaleza Carnal Que porque Por deseo En ocasiones Aunque si hay pecado Por deseo No te voy a decir Que no Hay mucho pecado Por deseo Tiene que ser eliminado También Pero ese Es otro Esa es una manera Diferente De tumbar el becerro Este Esta conversión real Que te estoy dando aquí Es para aquellos Que tienen el deseo De vivir en santidad Y que su deseo Es justicia Si Para ellos Únicamente Porque para los que No tienen el deseo De vivir en justicia Habría que Empezar de ceros Como en la forma De que Aún no están seguros Si quieren seguir a Cristo O no Si Pero para ustedes Los cuales ya tienen El deseo De vivir una vida pura Primero Crees Esta es tu ancla Que has muerto Si quieres Puedes buscar Ese versículo Que has sido muerto Y crucificado Junto con Cristo Y que ahora Ya no vives tú Sino Cristo vive en ti Esas son tus anclas Y cada vez Que el malo Venga a traerte Formas diferente El barco Está en el mar Las olas vienen Le pegan Lo mueven De así Pero está firme En su lugar todavía Si o sea No se lo llevan de allí No lo sacan De ese lugar Y lo arrastran Si tu dejas un barco Sin ancla en el mar Al otro día Lo vas a encontrar A unas millas de distancia Pero si el barco Está anclado El mar puede agitarlo De tal manera Al siguiente día Ahí va a estar el barco En ese lugar Entonces por eso Esos versículos Ancla Son muy importantes En tu camino Porque tú siempre Vas a tener referencia Vas a tener De donde estar agarrado Para que tu fe No esté en el aire Yo te he dicho antes Tu fe no se trata Nada más de creer Sino que es Lo que estás creyendo Que crees Porque tú puedes creer Yo creo Pero que crees Que es lo que estás creyendo Ahí eso Es bien importante No nada más se trata De creer Si no tú sabes Que creo Si tú me dices Tú que crees Por qué razón Tú te has convertido Realmente O verdaderamente Ah Porque yo he sido Muerto y crucificado En la cruz del Calvario Porque yo fui crucificado Junto con Cristo Y el espíritu Que resitua a Cristo Me resitua a mí A vida también Ese es mi ancla Oh por eso Si Porque yo creo eso Y en quien es efectivo En el único que cree No el que cree Cree Sino el que tiene Un ancla Donde agarrarse En la Biblia Hay muchas anclas Que Sin creer Son simplemente letra Creídas por el espíritu Te mantienen firme Si lo ven Esto es debido a Hablando claramente Hay Muchos pecados Aún Que en cierta manera Tú Se están cometiendo Están siendo cometidos Pero Hazte cuenta Que estás como Luchando con ellos Y que quieres Dejar de hacerlos Pero no No los estás dejando En realidad Entonces Tu lucha Para evitar Que esa lucha Siga Es aquí Ok Para que tú No No Luches más Tirando golpes al aire Sino para que tu lucha Sea efectiva Nuestras armas Otra vez No son carnales Y no son espirituales Y si mi arma es carnal Mi espada del espíritu Es que yo He muerto Si la miran Esto es para aquellos Que realmente Quieren vivir una vida Convertidos a Dios No que hoy dicen Me convierto Y mañana pues Según la circunstancia O según las cosas Que me vengan Es mi conversión O sea Si las cosas van bien Si yo estoy bien convertido Si me viene tribulación Pues ya no Si Estamos hablando De que realmente Te amarres Los que quieran amarrarse Ahí está Esa es Su Fortaleza Y no es un asunto De un día Yo lo uso Si Hoy lo uso Y si estoy aquí mañana Lo voy a usar Porque cada vez Diariamente Lo vas usando No lo usaste Un año atrás Yo la uso Todos los días Porque cada vez Que venga el diablo A tentarme a pecar Que le traigo memoria Al parecer El diablo Como que le da amnesia Y se le olvida Todos los días Que he muerto Y todos los días Viene a estar buscando Una manera U otra manera De hacerme pecar En una manera U otra Pero si yo le traigo memoria Yo he muerto Satanás He sido crucificado Junto con Cristo Y la vida Que ahora vivo En la carne No la vivo yo Sino Cristo La vive en mí Así es que Pero rápido O sea Te vas de mí O aléjate de mí Como dijo el Señor Pero eso es todos los días O sea Tú no puedes caminar En tu camino cristiano Tienes Te lo he dicho antes Tienes un enemigo El diablo El tentador Que día a día ¿Cuántos han pasado un día Así que el diablo No los tiente? Todos los días Yo no he tenido experiencia De que el malo Un día no me deje en paz Que me sabes Que este día No te voy a tocar Este día no voy a buscar La manera en que tú peques Al contrario Si no viene Se me hace más sospechoso Algo está tramando O no estoy viendo bien Pero más sospechoso todavía ¿Sí? Porque ese es Su trabajo es ese Contaminar a los hombres Contaminar a los hijos de Dios Ese es su trabajo Entonces tu trabajo Es ejercer la fe Por eso te digo Para que tu conversión Sea real Y se mantenga real Tú tienes que creer Que has muerto No una vez El justo por su fe vivirá Te he dicho antes La fe de ayer No te sirve para ahora La fe de hoy No te sirve para mañana Mientras se diga hoy Tú tienes que tener tu ancla Si no entendemos Eso es para que realmente Lo miren Y se den cuenta Que si se puede Pero no en tus fuerzas Fíjate Por creer Esta ancla Y confesar Abiertamente Esta ancla Tú destruyes Cosas que en tu fuerza No puedes destruir Ni con tus ayunos Ni con tus largas oraciones Ni con nada Solamente Crees Que has muerto Tu ancla Bien firme Y destruyes Cualquier iniquidad Que se pare Enfrente de ti Destruyes Si no entendemos ¿Lo están viendo? Esto es para que tú te santifiques En realidad y en verdad Porque si te lleva mucho A ese asunto De pecados pequeños Aquí y allá ¿Por qué? Primero que nada Te lo he dicho antes también ¿Cuál es tu profesión? ¿O qué eres? ¿Qué más? El asunto real ¿Qué eres? Eres un hijo de Dios viviente Y como hijo de Dios viviente No puedes bajar las manos Porque tienes un enemigo real ¿Quién es el enemigo De los hijos de Dios viviente? ¿Cuál es el propósito del malo? Matar, robar y destruir ¿A quién? Cuando la gente roba ¿A quién roba? A los que tienen, ¿no? Nadie le roba Al que no tiene nada ¿Qué le vas a robar? Al momento en que tú decides Seguir a Cristo Y te traigas a Él Tú te conviertes en un enemigo Abierto del diablo Entonces Él va a buscar Matar, robarte y destruirte Y tú no puedes caminar En esta tierra Como que no tienes Un enemigo real Tal vez tú no crees Que tu enemigo es real Tal vez no consideras Que es muy importante Caminar diligentemente Aquí te aconsejo Sí Porque Él no está jugando A ser diablo Él es Pregúntenle a Job Bueno, no pueden preguntarle Pero vayan a la Biblia Miren como Se los he dicho Nada más le dieron permiso En cuanto le dieron permiso Ya estaba allá No es como los humanos Que espérame Señor Al ratito Le dieron permiso Al diablo De tentar a Job Contra sus posesiones Acababa de llegar Un criado A traer las malas noticias Cuando acababa de decir Ya estaba el otro Y ya estaba el otro Ahí diciéndole Las malas noticias De lo que había sucedido ¿Ven cómo es efectivo? ¿Consideras tú Que tienes que caminar Tu vida ahí Como medio dormilón? No Tienes que estar alerta Con los ojos bien abiertos Y con tus anclas Bien afirmadas Porque Él no anda jugando A ser diablo Él no anda jugando A tentarte Él está aventándote Dardos de una manera De otra manera A través de una persona A través de otra persona En cualquier manera Que Él pueda hacerte caer Lo va a hacer Y si tú no te pones Anclado en la palabra de Dios No construyes tu casa Sobre la roca Es ahí las batallas Es ahí la batalladera Constante De que un pecado Luego otro pecado Y luego un montón De pecados más Y luego ya Vienes todo derrotado Con las patitas Arrastrando Y las manos caídas Pidiendo a Dios Misericordia una vez más Entonces es necesario La firmeza En lo que Dios te ha dado Por eso Dios Te dejó la escritura No te la dejó Como unas tablas De piedra En los días antiguos Nada más para que la tengas De adorno Como hacen algunos Oh es un libro Bien santo Tan santo Que no lo tocan La palabra En el papel No te sirve de nada Ni que fuera un amuleto Como los católicos La tiene uno Para que me proteja De las malas vibras Solamente la palabra Es efectiva Cuando tú la crees Y por el espíritu Es hecha realmente Y de otra manera No te es real Entonces por eso Es que estoy hablándote De la manera efectiva Para tú vivir la vida Victoriosa No solamente un día Si tú haces esto Todos los días De tu vida Yo te aseguro Que no vas a cometer Un pecado En ningún día De tu vida Mira Alertas Porque esa es Tu responsabilidad Tu fe Tu vida Tu responsabilidad Tu firmeza Tu debilidad Lo que tú quieras Tú tienes opción Para hacer lo que tú quieras Pero en este camino Si realmente quieres Vivir una vida victoriosa Ahí está El cristianismo Se hace muy difícil Para los hombres Ustedes lo han experimentado Pecado y perdón ¿Verdad? ¿Cómo se siente? Cuando pecas ¿Cómo se siente? Algunos Algunos se avientan Días, semanas Para remover la culpabilidad Ya no el pecado Sino la culpabilidad Del pecado cometido Todavía días E imagínate Imagínate tú Cometes un pecado No te pusiste Alerta En creer Que tú Estás muerto Cometes un pecado Te das cuenta Cometiste pecado El domingo pasado Te agarró La culpabilidad Hoy es domingo De nuevo Tienes siete días En el cual Tú has sido En esos siete días Taller del diablo ¿Lo han experimentado? ¿Por qué Taller del diablo Siente paz En este proceso? Un pecado Otro pecado La ira La contienda Cuando Cristo No está en el corazón La persona Lo primero que viene Es la amargura ¿Se acuerdan de Saúl? A él le habían dado El espíritu de Dios ¿Verdad? Y profetizó Y todo Y se gozó Con el Señor Pero por causa De su rebeldía El espíritu Le fue quitado Y le fue dado Un espíritu diferente Tanta era Su frustración Su angustia Lo que tenía En él Que trajeron Que traerle David Para que le tocara El arpa Y por medio De la música O de las alabanzas Que David tocaba Tenía paz ¿Entienden? Es la misma función Aquí El abrir puertas Al enemigo Por un pecado Ocasiona que te mine Si todavía Lo primero que hace El malo Después de que tú Has pecado Te hace sentir culpable Para que tú No pidas perdón Una persona culpable No pide perdón Por sus pecados Porque se siente culpable Hoy Se siente culpable Mañana Y se va a sentir culpable Pasado mañana Hasta que Ya pasan varios días Entonces ya cree Bueno ya pasaron varios días A lo mejor ya el Señor Me perdonó Entonces ya se remueve la culpa Por los días que pasaron Y todo ese tiempo Ha sido simplemente Lo que Saúl pasaba Esas frustraciones Que no te la Nuestro propósito Es que conozcas A nuestro Señor Jesús Como Él te conoce a ti Para que seas arraigado Y afirmado Y que conozcas La profundidad La longitud La anchura Y la altura De su amor Y puedas vivir Y disfrutar De la vida plena Que Jesús prometió Una vida llena De paz De amor De gozo De paciencia De fidelidad De bondad De amabilidad Todo lo cual proviene De su Espíritu Santo El cual generosamente Nos ha dado Para destruir Las obras Del diablo Del corazón De aquellos Que ya no quieran Vivir en ellas Estás escuchando Exodus Escuela de discípulos En Radio Exodus Recuerda que puedes Descargar nuestra aplicación En tu teléfono móvil Para que escuches Más predicaciones Como estas Que abrirán Los ojos De tu entendimiento Para que veas Síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter Para compartir Con este evangelio A todo el mundo Visita nuestra página En el internet www.ministeriosexodus.com También puedes Contactarnos Al 512 215 1977 O al correo electrónico Uncamino Arroba M.E. Punto com Ahora sigue Edificando tu espíritu Con Exodus Escuela de discípulos Ora Ora Y nada Que te la quita Lees la Biblia Y no te la quita Escuchas alabanzas Y hoy en día No están muy espirituales Pues tampoco te la quitan Aunque hay unas que sí Por eso es que la gente Muchas veces Le gusta escuchar alabanzas Porque les dan Cierto tipo de paz Cuando de su corazón Tiene que fluir la alabanza O sea Dependen de las alabanzas Para tener paz Imagínate Cuando deben de ser Como manantiales de paz Están esperando Que una forma externa Les dé paz ¿Nos entendemos? Si la ves Miras por qué es tan importante Porque si lo has experimentado Has venido Y te pasas días Con la culpabilidad Y mientras te estás sintiendo culpable Estás cometiendo otros pecados Si tienes cónyuge Te le toca a tu cónyuge A los hijos Y cualquier otro prójimo Fuera Que las cosas no salgan Como tú estabas esperando Yo sé que te he hablado Estas cosas Pero como te dije antes Mientras no haya proceso No haya desarrollo Todo tiene que hablar de las mismas Desafortunadamente Se existe cometiendo Mucho pecado Y te tengo que traer otra vez A las llaves naturales Para que tú puedas fluir Si ese es el plan De que tú realmente quieras Que la paz fluya de ti Como manantiales de agua viva Porque la guianza del Espíritu En esta condición No va a haber ¿Quién va a escuchar Al Espíritu Santo aquí? En esa aflicción No se va a escuchar No se va a escuchar la voz No es que Dios No esté hablando Es que Dios solamente La voz del Espíritu es suave Los ajetreos de la vida La falta de paz en el corazón Y todo eso impide Que la voz del Espíritu Realmente se escuche Y aún Si el Espíritu Santo Por ejemplo Andas todo Te envenenaste Con algún pecado Carreaste la culpabilidad Y en alguno de ellos Normalmente lo básico Lo básico es la ira Y la contienda Vienen a habitar En el cuerpo de esa persona Después de que la paz Se pierde Entonces Te enojas con tu prójimo Y viene el Espíritu Y te dice Ey, ama a tu prójimo Le vas a hacer caso Porque está todo bravo Está todo bravo con el prójimo No le vas a hacer caso Al Espíritu Santo Aunque el Espíritu Santo Le esté hablando ¿Ven? Esas son normalmente Las cosas que suceden Las cuales tienen que ser cambiadas Porque no No se trata aquí De vivir una vida Nada más así Tienes que aprender A pelear Por ti Yo no puedo pelear por ti Yo no puedo ni siquiera Meter la espada por ti Yo puedo orar por ti Para que Dios te abra El entendimiento Y te levantes y pelees Pero tú tienes que pelear Porque al final de cuentas Aunque yo mucho ore por ti Al final de cuentas Tú tienes que pelear Tú tienes que usar Tu propio escudo Tú tienes que usar La espada del Espíritu Todo el día Y aún en la noche ¿Sí? Porque si no Te vienen todas las contaminaciones De nuevo Y ahí empieza otra vez La peleadera Y nada más está Como los israelitas Dando vueltas En Gilgal El mismo problema El mismo problema El mismo problema El mismo problema He mirado y duele Cuando una persona Tiene el mismo problema Por muchos días Y al final de cuentas La tumba Se rinde ante él Imagínate Es como pelear Por muchos años Para obtener una cosa Y al final de cuentas Pum Me rindo Ya no más Ya me cansé Te estoy enseñando La manera de pelear Correctamente ¿Sí? Una señora Me estaba diciendo Hace días Que ella era una Buena cristiana Había destruido su matrimonio Pero era buena cristiana Le digo Y ese es uno de los problemas Ella aguantó Treinta y algo de años En el matrimonio A trabajo forzado O sea Ya se imaginan eso ¿No? Trabajo forzado Pleitos 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 La señora buscando a Dios Pero recibía Males instrucciones En cuanto a vivir en santidad Se le enseñaba A Ah no El marido es el malo Tú eres la buena Y nunca se preocupó Por cambiar su forma de conducta Sino que Como era tenida Por buena Por todo el mundo Así le siguió Después de tantos años Dobló las manos Y se divorció Hombre Para divorciarse en treinta y cinco Mejor se hubiera divorciado en uno ¿Sí no? Ah ¿Estás dando libertad al divorcio? No Pero si lo vas a hacer al final de cuentas ¿Qué necesidad tiene de pasar el horno todo el tiempo? Ah pero voy a luchar por el matrimonio Si vas a luchar por tu matrimonio Cree Estás muerto Si hay un lugar donde tienes que estar muerto Es en matrimonio Allí Porque ahí es donde salen Los hornitos reales ¿Sí la están viendo? Eso es simplemente Para que se quite el velo ¿Cuál velo? La apariencia de santidad Aquí hoy en día es ese ¿Qué es lo que más impide a una persona Que realmente haga cambios en su vida? Cree que está bien ¿Quién de ustedes que cree que está bien hace cambios? ¿Se acuerdan el otro día que estábamos hablando De que si el Señor te dice Aparta tu pie del mal El que cree que está bien ¿Cómo recibe el mensaje? Si Dios te dice Aparta tu pie del mal ¿Y tú crees que estás bien? Yo estoy bien Me lo está dando como un aviso Como que me mantenga O sea Como que me mantenga apartado del mal Como un aviso No se mira así derecho Que te está pegando Porque crees que estás bien Ese pedacito ha tomado varios días Para tumbar Lo vamos a tumbar Aunque tengamos que darle con el mismo garrote Porque aquí no se trata de creer que estás bien Sino de vivir bien en realidad La única manera que tú puedes vivir bien No es en tu carne Es por medio del espíritu Cuando tú crees que has sido muerto Y crucificado junto con Cristo Y vivificado por su espíritu Entonces tú vives bien Pero lo curioso es que cuando tú mueres Ya no estás buscando estar bien ¿Sabían ustedes que el creer que estás bien Es un fruto de la carne? Todo aquel que cree que está bien Está dando frutos de la carne No del espíritu A Jesús, el maestro El señor y maestro El creador de los cielos y la tierra El que es Maestro bueno ¿Qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Por qué me llamas bueno? Las tentaciones venían de todos lados Pero él estaba bien pilas Porque si agarra un poco de gloria O yo soy bueno Soy el hijo del rey Es más Los cielos y la tierra fueron hechos por mí Puro ¿Pero qué dijo? ¿Por qué me llamas bueno? Cero frutos de la carne El que cree que está bien Su propia gloria busca Yo les he dicho antes No vivas El cristianismo es el tropiezo número uno Porque la gente cree que está bien Y lo peor del creer que está bien Es que tú miras tus malas acciones Pero porque tú crees que estás bien Nunca las arreglas Porque tú crees que estás bien Y te lleva a hacer más malas acciones Pero tú crees que estás bien Yo lo he mirado así En cara a cara De que se cree que se está bien Y aún así Se está mirando la iniquidad Pero se levantan los argumentos Por eso estábamos trabajando Los argumentos Los cuales le vamos a caer otra vez Los argumentos Las fortalezas esas Que se inventan a cada rato Entonces estamos hablando De que realmente Se niegue cada uno Y no esté ya más enfocado En su propia condición Porque el cristianismo Eso es típico Yo estoy bien Yo estoy bien Yo estoy bien O hay otros que dicen No bueno yo estoy mal Pero Pues más mal está él Al final de cuentas Estoy bien Pues no estoy así que digas Que hay que bien Pero estoy mejor que él Entonces ocasiona A más pecados Recuerda la clave ¿Cuál es tu ancla? Para aquellos que quieran creer Recuerda que el evangelio Que te estoy predicando No es un evangelio Para que simplemente Tengas conocimiento El evangelio que estoy predicando Es para que se haga real En tu vida Y fluya de tu vida De otra manera Se te va a hacer muy aburrido Porque yo le voy a seguir Hablando las mismas cosas Mientras el Señor me enseñe Que hay pecado Al pecado le voy a dar Y que hay forma de condición Mala A esa forma de condición mala Le voy a dar Y no vamos a poder brincar A siguientes temas Porque de que sirve Hablarte de muchos temas Como te he dicho antes Cuando lo que se necesita Quitar No se ha quitado O sea ¿De qué te sirve a ti Conocer las profundidades De la escritura O del evangelio Si no sabes Ni siquiera hacerlo bueno? No queremos doctores Ni maestros de la ley Queremos gente Pura, santa y verdadera Que viva conforme La voluntad de Dios No gente conocedora Que nada más El conocimiento Le sirva de tropiezo Para no hacerlo bueno Y luego sentirse justo Porque sabe mucho El justo no es el que mucho sabe Sino el que aparta su pie del mal Nos entendemos El velo se quitará Y yo les aseguro Ahorita ustedes ven Ven Pero no como tienen que ver ¿Por qué? Por la falta del Del mismo corazón Fíjate Por tanto nosotros Versículo 18 De 2 Corintios Por tanto nosotros todos Mirando a cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Fíjate la vida Que está hablando allí Lo enseña así claramente Como por un espejo ¿Ok? ¿Se han mirado ustedes En el espejo? Hoy en día Cuando te miras en el espejo ¿Cómo te ves? Bien chulo ¿Verdad? Ah raza O sea miras Miras exactamente Como eres Ahora fíjate Aquí es donde se viene Lo bueno Por tanto nosotros mismos Mirando a cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor ¿Qué ve? La gloria del Señor No está refiriéndose Exactamente el espejo mismo Sino en la forma De cómo se ve La gloria de Dios Cara a cara En el espíritu No en la carne Se ve cara a cara Y esto no lo puedes ver Por predicas Lo que Dios está buscando Contigo es que tú Despiertes a vivir la vida Que Él te está llamando a vivir Y no que simplemente Te conviertas en una persona Que está constantemente Escuchando la Biblia Porque nunca vas a mirar Esa gloria No la vas a ver Porque la gloria No la vas a ver Simplemente por venir A escuchar predicas La gloria la vas a ver Cuando tú en tu vida personal Dices sabes que He decidido seguir a Cristo Y lo voy a seguir con todo Y me niego a mí mismo Y empiezas a echar mano De la espada del Espíritu Y el escudo de la fe Y toda la armadura de Dios Para vivir una vida en santidad Entonces es como tú Vas a mirar la gloria de Dios Cara a cara Los hombres Mucho han querido La gloria de Dios Miran allá atrás Que se manifestaba La gloria de Dios En maneras físicas Y quieren mirar eso Pero como te dijo antes La gloria de Dios Ahora es mejor Porque ahora no la ves allá Sino ahora la ves cara a cara Pero esa cara a cara La vas a ver únicamente Cuando tú realmente Estés totalmente entregado Y no mires el Evangelio Como una religión En la cual tú nada más vienes Escuchas palabras Me gusta la sana doctrina Hábleme de la verdad Pero yo no vivo la verdad Por eso te he preguntado El otro día Y espero que haya sido Investigar ¿Qué es la verdad? ¿Fueron? ¿Preguntaron? ¿Hicieron algo? ¿Nada? ¿Se acabó la predica Cuando salieron de aquí? ¿Qué es la verdad? Porque yo no te estoy apuntando A que mires Oh, Jesús es la verdad No me mandó a hacer eso contigo Él mandó para que tú lo conozcas Para que tú No conozcas de la verdad Sino que la verdad Y tú sean uno Para eso Entonces Cuando tú sabes Que es la verdad La vas a vivir De otra manera El cristianismo de ahora Dame sana doctrina Predícame la verdad Conocen la verdad Pero no viven la verdad Y aquí No es que nada más Escuches la verdad Y sepas la verdad Sino que vivas la verdad Si tú vienes Con el propósito De saber Qué es la verdad Ya la sabes Ya puedes seguir tu camino Ok Ya la sabes Tú puedes ir allá afuera Y decirle a cualquier persona Oh, yo sé quién es la verdad ¿Quién? Jesús Sé de la forma que quiere Que vivamos ¿Cómo? Dando frutos Como del espíritu Ya sabes Pero si ustedes se han dado cuenta Y eso estábamos hablando también La semana pasada La diferencia entre la letra Y el espíritu Es que Has agarrado el evangelio Como letra Y no como espíritu Y no ha dado los frutos Que tiene que dar en ti Porque no encuentran La embonanza No son embonados así En ti Porque por un lado Quieres la palabra Pero no quieres La palabra Curioso Quieres lo que está escrito Quieres saber la verdad Pero eso no es Cristo Cristo es cuando tú vives Y no puede vivir Cristo en ti Si tú no te niegas No puede haber dos señores De una sola casa Cristo no puede ser Señor en ti Y el diablo también No se puede Y no, no Pero el diablo no es mi Señor Mientras tú No te entregas al cien Te entregas Estoy hablando de que Me entrego Dios no puede ser tu Señor Porque aunque Él quiere Aunque tú quieres No se hace Porque algo falta Estamos hablando De agarrar la palabra De letra a espíritu ¿De qué te sirve a ti Saber que Jesús es la verdad? Hoy en día se piensa Ah no, yo sé que Jesús es la verdad Piensa el hombre Que por el hecho de que sepa Que Jesús es la verdad Ya va camino al cielo No Cuando hablamos de que Jesús es la verdad Estamos hablando de la palabra viva Que está viva en ti Que se manifiesta en ti Por medio de tu forma de conducta Por medio de tu forma de ser Por eso dice Como mirándola como un espejo Cara a cara Porque no es un evangelio ficticio Es real Donde tú prácticamente miras a Jesús En tu forma de conducta No estamos hablando de que Tú estás imitando a Cristo Estamos hablando de que Cristo Sale de ti Y tú lo ves Puedes mirar su gloria La pureza La paz El gozo Que fluye de Él Lo puedes ver abiertamente Pero no Cristo no es simplemente Así como te lo he dicho antes La escritura Vamos a tener que hacer Una grande separación Entre la letra Y el espíritu O la escritura Como oyen la llama Porque se le toma muy santa Fíjate Los hombres agarran la escritura Se pelean por la escritura Y luego dicen que son santos ¿Qué santidad es esa? Si Cristo viviese en dos Pelearían Vivirían en perfecta armonía Ahora tenemos dos personas Que dicen que siguen a Cristo Y pelean por la escritura Uno dice yo tengo a Cristo El otro dice yo tengo a Cristo Y entre ellos dos Leen la Biblia Y pelean por la escritura Porque tienen diferentes doctrinas Eso no es Cristo Cristo es vida La palabra viva Y tú únicamente Lo vas a poder disfrutar Cuando tú lo vivas en ti Quieres así como Lo que se quiere hacer Es este soy yo Y acá está Cristo Es como mirando Como Cristo vive Para tú hacer Y no funciona así Es yo me niego Y el hace en mi Ya no soy yo Si nos entendemos Nos vemos O están haciendo bolas Se puso muy calientito Dando sueño ya ¿No? Es que tienen que agarrarlo bien Porque de otra manera Simplemente van a vivir Un evangelio religioso Van a vivir un evangelio religioso Con la sana doctrina Van a tener la sana doctrina Pero van a vivir un evangelio religioso Van a saber lo que tienen que hacer Al pie de la letra Pero no lo van a hacer Los israelitas antiguos Ellos tuvieron letra Letra tras letra se iban Renglón tras renglón Pero no les amaneció ¿Si? Cuando Jesús vino Ellos se sintieron bien justos ¿Por qué? Porque no solamente cumplían La ley de Moisés Sino que aún le habían añadido Sus propias tradiciones Y también las cumplían A sus ojos eran gente justa Que seguía al pie de la letra De las escrituras Pero no salía De su corazón La justicia Eso es conocer a Cristo Cuando la justicia Sale de tu corazón Han experimentado eso Que tú sabes Que tienes que hacer lo bueno Que tú sabes Que eso que quieres hacer No es malo Pero no quieres hacer lo bueno Quieres hacer lo malo En ese instante Aunque ya sabes Específicamente Esto es bueno Tengo que hacer esto Pero en tu corazón Está el deseo de la maldad Y quieres hacerlo mal Únicamente ¿Lo han experimentado? Ese es el problemita Cristo tiene que estar Adentro de ti Para que de ti Fluya justicia No estamos hablando De un evangelio Donde tú aprendes La sana doctrina Y luego vas a ejercer La sana doctrina Pero por dentro Sigue estando sucio Esto solamente viene La limpieza interior Jesucristo lo dijo Bien claro Limpiar lo de adentro del vaso Lo de adentro del vaso La única manera Que tú puedes limpiar Lo de adentro del vaso Es creer lo que Jesucristo Ha hecho por ti De otra manera No tienes ninguna forma En la cual tú puedas Limpiar lo de adentro del vaso A ver denme ¿Qué ha hecho el cristianismo? Dos cosas tiene Orar y ayunar Y así quiere limpiar su vaso Oraciones y ayunos Quiere limpiar su vaso Si un hombre logra Limpiar su vaso Por sus oraciones y ayunos Lo hizo en su propia carne Y no por el espíritu Para que tu vaso interior Sea limpio Tú solamente Tienes que creer Que eres nueva criatura En Cristo Y de allí fluye La justicia Creer pueblo Vamos a tener que hacer Una serie de creer ¿Sí verdad? Creer, 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 creer Para que conozcan la verdad Porque únicamente viene Conocerás la verdad Y la verdad Os hará libres Si el conocimiento De la verdad Por medio del entendimiento Fuera la verdadera libertad El pueblo cristiano Estaría libre Sin embargo Viven encadenados Porque el conocer La verdad No es por medio Del conocimiento El conocer la verdad Es por medio De hacerte uno con él ¿Crees? Solamente haciéndote uno con él Es cuando conoces la verdad De otra manera No lo vas a conocer Va a ser pura religión Vas a aprender letra Vas a conocer los mandamientos Vas a saber lo que es santidad Pero la santidad No va a fluir de ti Ser santo No es saber lo que santo significa Sino vivir como santo Ser verdadero No es nada más hablar la verdad Sino ser verdadero En el corazón Recuerda La pureza que estamos hablando Tiene su raíz Y viene del corazón Y tiene que salir de ahí únicamente Si no realmente Tu religión No sirve ¿Ok? ¿No estamos entendiendo? Y sería más peligroso aquí Porque está Debido a que estás conociendo A las cosas Como Dios las quiere Estás aprendiendo bien Pero utilicen Su propio testimonio Y mira Que aunque tú Estás aprendiendo bien Aún las obras de ti No salen bien ¿Por qué? Porque la falta de entrega existe Porque Dios y tú No se han hecho uno Vayan y busquen Cómo y cuándo Te haces uno con él Porque esta gloria De cara a cara Es real ¿Cómo vas a mirar? Oye Si hablamos de verla Cara a cara Los hombres van a estar esperando Una manifestación gloriosa De Dios Que descienda del cielo O abra las ventanas del cielo Y lo puedas mirar Estamos hablando de cara a cara En la vida real Donde físicamente Experimentas El poder de Cristo en ti Y fluir de ti Para él Para que de esta manera Él pueda ser regocijado en ti Y tú en él Él habita en ti Y tú en él Si no estamos entendiendo ¿Hacia dónde vamos? Va a requerir todo No consiste De asistencias No consiste De aprendizaje Consiste En la entrega He mirado gente Que le toma días Para entregarse Y no entiende nada He mirado gente Que se entrega Y entiende todo Bien rápido Todo consiste En entregarse al Señor Recibirlo ¿Nos entendemos? Vamos a buscar En la Biblia Versículos Donde hable Acerca de la palabra Viva Para que se les quite El sueño tantito Vayan a ojear A su escritura Busquen versículos Donde hable De la palabra Viva O la palabra En alguna manera Para poder Entender más Lo que se está hablando ¿A cuál? Hebreos 4.12 Hebreos 4.12 ¿Tienen esa? Mientras buscan las demás Porque la palabra De Dios es viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir el alma Y el espíritu Y las coyunturas Y los tuétanos Y disierne los pensamientos Y las intenciones Del corazón Y no hay cosa creada Que no sea manifiesta En su presencia Antes bien Todas las cosas Están desnudas Y abiertas A los ojos de aquel A quienes tenemos Que dar cuenta ¿Ves? Es bien importante Que la entiendan De la manera correcta Porque Hoy en día En el cristianismo En cuanto al cristianismo Se refiere Utilizan la escritura Para tapar Su iniquidad Los cristianos El hombre Utilizan la religiosidad O el cristianismo Para tapar Su maldad Usando la escritura O usando La organización religiosa A la cual pertenecen Y así tapan Su maldad Y porque son cristianos Son O creen Que son tenidos Por exentos En cuanto a la maldad Que están haciendo Es algo bien malo Que aparentemente No se ve así tan malo Porque Como todo el mundo Lo practica Pero es abominable A los ojos de Dios Que un hombre Utilice la escritura Simplemente Para tapar Como una cortina Como un velo Para tapar La iniquidad Que están cometiendo O sea Para hacer lo malo O no Yo soy cristiano Y abajo del cristianismo Atrás del cristianismo Están haciendo lo malo Si O yo soy una buena persona Y atrás de ser una buena persona Están haciendo la iniquidad Eso es abominable Los ojos de Dios Bien claramente Dice ahí Donde no hay Y no hay cosa creada Que no sea manifiesta En su presencia ¿Ves? ¿Ves y conoces La importancia De que tú tienes Que ser genuino Desde el corazón En cuanto a forma de conducta Y ser se refiere En el cristianismo O seguir a Cristo O hijos de Dios No puede ser imitado No debe de ser imitado En ninguna manera Tiene que ser falso Y hoy en día Hay mucha falsedad Ocultándose Atrás de las escrituras En la forma de que Porque se lee la Biblia O porque lee la Biblia A una persona Ya cree que es santa O porque asiste A un grupo religioso Que tiene nombre De que es sana Doctrina O X cosa ¿El qué? Espérame Déjame Desmenuzo La doce Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz ¿Entienden Esa partecita? Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz ¿Qué te está diciendo ahí? Es viva Es viva Es viva ¿Ok? No únicamente Que da vida Sino es viva La letra ¿Está viva? ¿El espíritu? Mira la diferencia Tú puedes leer Versículos Montones Tú puedes leer La Biblia En un año Pero mientras Esta sea letra Agarraste historia Por eso Es que cuando empezaron Ah ¿Cómo es que esto está ahí? Porque ya la estabas Leyendo en el espíritu Si La palabra De Dios Es viva Jamás Tú tienes que mirar La Biblia Como simplemente Un libro De letras Porque entonces Es lo que vas a agarrar Pura letra Claramente Aunque la palabra Dice La palabra De Dios Es viva Ah no Si la palabra De Dios Es viva Y la gente Confiesa O dice No la palabra De Dios Es viva Y eficaz Pero no se ha Entendido Que es viva Y eficaz Aún Es más Como palabras Oh la palabra De Dios Es viva Amén Pero no No se entiende Realmente Que significa Que la palabra De Dios Sea viva Y eficaz En ti Como tú sabes Que la palabra De Dios Es viva Y eficaz En ti Cuando fluye De ti Y los resultados De ti Son diferentes A lo que antes Hacías Solamente ahí Porque Estás mirando Compruebas En tus manos Que la palabra Te ha hecho Una persona Diferente Si Te ha Vivificado Eficaz Si Dios Dice Que tú Has sido Muerto Y crucificado En la cruz Del Calvario Y tú No lo crees Es la palabra Eficaz En ti Vamos a orar Bendito Padre Muchas gracias Señor Bendito Por tu santa Palabra Que este Nos has dado Señor Te pido Que los Cada uno De tu pueblo Que estaba aquí Este día Y que escuchó Tu voz Aunque esté lejos Señor Que cada uno Con sus corazones Abiertos Y su voluntad Entregada a ti Señor Se entreguen a ti Para caminar en ti Y en ti Para que tu santo espíritu Gobierne sus corazones Y sean llenados Cada uno de estos vasos Por tu espíritu Para que de su interior De cada uno Fluya la justicia Señor Como ríos de agua viva La pureza Y la verdad Fluyan como ríos Y la misericordia Del corazón De cada uno Padre Y todo el fruto De tu espíritu Muchas gracias Dios eterno Porque aún En tu bendito amor Y misericordia Nos hablas Y nos enseñas Y abres el entendimiento De cada uno Para que entienda Tu palabra Y para que así Cada uno Por voluntad propia Se entregue a ti Muchas gracias Señor Por cada uno De esos pequeños Padre santo Te los engomino En tus manos Mi Dios Para que esta generación Nueva También aprenda A vivir por el espíritu Y aún desde su niñez Señor Concedeles Tu santo espíritu El bautizarlos En tu espíritu Para que desde niños Señor sean un pueblo Santificado Para ti Un pueblo celoso De buenas obras Llenos y guiados Por tu santo espíritu En todo tiempo En el nombre de Jesús Te encomiendo A cada pequeñito Padre eterno La paz y la gracia Señor Jesús Con ustedes Esto fue Exodus Escuela de discípulos Haciendo discípulos Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que el Señor Nos ha mandado Visítanos en el internet En Facebook Exodus Escuela de discípulos O por correo electrónico Uncamino Arroba M.E. Punto com También visítanos En el 7503 Norte del Alamar Austin, Texas 78681 Con teléfono 512-215-1977 Y recuerda Radio Exodus Con la escuela De discípulos Miércoles y viernes A las 7 y a las 9 de la noche Y domingos De 11 a 1 Exodus Escuela de discípulos Escuela de discípulos Gracias.